¿Yo? ¿Yo? ¡Yo! Sí, tú. Mira, la verdad es que tú no me conoces. Yo con esa mujer ni soñando. Por cierto, Valentina, hace días que estoy por preguntarte. ¿Tú le diste un cheque a ella, a Eva? ¿Cómo que por qué quiero saber si le diste un cheque o no a esa muchacha? ¿Por qué sí? ¿Por qué estoy en mi derecho a saberlo? ¿Pero por qué tanto interés, Felipe? Ya estás como fastidiosito con el tema, mi amor. ¡Qué pereza! Entonces, para liberarte del fastidio, dime, ¿se lo diste o no? ¿Para qué quieres saberlo? No me respondas con una pregunta y contéstame lo que te pregunté. Ay, Felipe, es que aparte de tu imperiosa necesidad de saberlo, también me vas a amenazar. No, señor, Felipe, me haces el favor y me respetas porque no me voy a aguantar eso. Y si no me dices la razón por la que quieres saberlo, pues tampoco te voy a responder. Quiero saber solo si se lo diste. ¿Se lo diste o no? Bueno, Felipe, ¿pero qué significa esto? ¿Un interrogatorio policial? No, señor. A mí no me acosen ni me presiones con tu psicología barata. No, señor. Ya tengo suficientes cosas en la cabeza. Y por tus palabras me doy cuenta que has estado hablando con esa mocosa igualada a mis espaldas. Mira. Mira, deja la necesidad de estar hablando como esos libretos de telenovela barata. ¿Ah? ¿Y no? No. No he estado hablando con nadie a tus espaldas. Ah. Entonces, ¿por qué tanto interesa en saber si le digo o no un cheque? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo es la cosa? Vamos a dejarlo hasta aquí. Si no me quieres contestar, no lo hagas y ya está. Se acabó la ridiculeza del cheque. Ay, Dios mío, casi me agarra. Seguro que quieres saber si lo he estado investigando, pero no, mi amor. Tú no me vas a hacer quedar a mí como una interesada. Eso nunca. Ay, ¿yo qué hago aquí, hija? Tengo que llegar temprano a la casa, hacer la cena, ayudar a los chicos en sus tareas y esperar algo bueno para nada esa que no sé si llegará más o menos borracho que ayer. Ay, yo también tengo que irme porque tengo un galanazo que está riquísimo que me está esperando en la esquina para tomarnos una cervecita. Bueno, hasta mañana, Pedrito, caro. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana. Bueno, yo también me voy. Caro, ¿tú qué vas a hacer? Nada bueno. Quedarme a comer con mi mamá. Ah. Ay, yo. Yo me tengo que quedar porque es que... Ay, tienes razón, Caro. Sí, y no, no me puedo olvidar porque si no, Gonza me mata. Lo que pasa es que él ha preparado una cena para tres, tú, yo y Gonza. Sí, va a ser una pasta que tanto te gusta. Y a él le encanta celebrar el no santo. Está bien, yo voy, pero no voy a comer pasta. Estoy a dieta por el concurso. Bueno, prefiero verlos a ustedes comer que quedarme aquí con mi mamá. Bueno. Que lo pases lindo, entonces, Asun. Ah, mamá, trabajando, trabajando. ¿Y, Wilmer? ¿Qué tal estuvo tu ensayo? Perfecto. Ahora me sé todo mi libreto. Sé por dónde tengo que entrar y a dónde me tengo que parar. Todo sé. Así que vas a ver que esta vez todo va a salir bien. Eso espero. Aunque viendo los comentarios del público creo que te puedo autorizar para que hagas una que otra pequeña improvisación. Pero eso sí, sin insultar a nadie. Eh, eh, te lo prometo, José Luis, ya. Ni a las candidatas, ni al jurado, y mucho menos hacer chistecitos con muertos. ¿Cuándo hice chiste de muertos yo? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó lo de Lady Diana? ¿Qué? Ah, a ese tipo de muertos te refería. Ah. ¿Qué? ¿Y acaso existen otros tipos de muertos? Claro. Hay muertos famosos, muertos de hambre, muertos de frío. Ya, 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 basta, basta, basta. Que ahorita me voy a arrepentir de haberte dado permiso para improvisar, ¿ah? Y te lo advierto, Wilmer, cuando te pases de la raya, te juro que te mato y vas a ser el primer muerto por bruto de mi carrera. Bueno, hoy es tarde, así que si no tienes nada más que decirnos, yo me voy. Yo también. Ah, sí, 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 yo también tengo que ir a estudiar mi libreto, comprendes, y agregar alguno que otro chiste. Te prometo que te los voy a mostrar antes de salir a cámara, para que tú me los apruebes, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Váyanse, váyanse tranquilos. Y no tomen mucho, no se acuesten tarde. Acuérdense que mañana los quiero aquí a primera hora. Ya. ¿Y tú? ¿También te vas a ir a descansar? Sí. ¿Y tú? Yo me voy al cine con una amiga. ¿Con una amiga? ¿Qué pasa, Alicia? ¿No tienes amigos? Sí, sí tengo. ¿Por qué? No sé, porque no veo que salgas con ningún hombre y, no sé, ¿por qué no tienes novio, eh? Me parece raro que no tengas un novio, Alicia. ¿Ah, sí? Sí, no sé, a lo mejor tienes algún secretito, alguna relación prohibida que te da vergüenza contarnos. Ay, no, nada que ver, José Luis, que no sea prohibida ni nada. O sea, no, simplemente que no tengo novio porque no... Bueno, porque no hay nadie que me guste realmente, ¿no? De verdad. Mmm, ya veo. Salúdeme a tu amiga. Asunción Chávez. ¿Qué te pasa, Asunción Chávez? ¿Qué te pasa? Ni que fuera la primera vez que vas a estar con un hombre. ¿Un hombre? Ubícate, Asunción Chávez. Miguel es un chivorio, un muchacho. Ay, Dios mío. Yo no sé para qué yo me metí en todo esto. Pero bueno, ya estoy metida y ahora tengo que seguir adelante. ¿Qué voy a hacer, pues? Hola. Hola. ¿Estás sola? Sí. Miguel, ¿aquí es? Sí, aquí es, oye, toca Afasia. ¿Afasia? Sí, Afasia, es un grupo de rock, son mis amigos. Vamos, 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 vamos. Ay, Dios mío, que no me vaya a encontrar a nadie conocido, ¿ah? No sé, te ocurre. Pero ya vamos, apúrate. Ya vamos a llegar tarde. Bueno, por lo menos el té es algo que todavía me queda bien. No logro cambiar el sabor a la mazaneña a pesar de mi mal humor. Oye, ¿cómo te fue, ah? Leí lo de la revista. Hablaste con José Luis. Eh, pues sí, hablé con José Luis y me dijo que no renunciara todavía porque el concurso todavía, pues, falta, ¿no? Y me ofreció trabajo. Voy a hacer la comida para una novela y hay un ejecutivo que está mal del estómago que también le voy a cocinar. Ah, bueno, pero eso está muy bien, ¿no? Así ganamos un poco más de plata. Ajá. A mí la verdad no me está yendo nada mal con las propinas en la peluquería, pero, no sé, yo quisiera hacer otra cosa. Así que le pedí al insoportable de Pedrito que me enseñara a cortar el pelo. Ah, ¿sí? ¿En serio qué te dijo? Que sí, pero vamos a ver con cómo era amanece mañana. Mamá, ¿qué te pasa? Ah, no, nada. Estoy cansada. Me voy a acostar. ¿Pero tan temprano? Con razón te levantas todos los días a las tres de la madrugada. No, no es por mí, es por tu papá. No me gusta que esté solo en la habitación. No vaya a ser que no se atreva a llamarme. No. Hasta mañana. Hasta mañana, mami. O sea, dan cuenta que mi mamá está mal. Ella no puede seguir así. Se va a enfermar todo el día pendiente de mi papá. No puede. Yo propongo que hagamos turnos para ayudarla. Sí, eso es perfecto. Perfecto. Pero el que debería estar aquí es Miguel. Ustedes saben que mi papá se deja hacer todo por él. Ah, ¿dónde está? Él debería estar aquí. En los estudios siempre el primero. Todos morían por mis padernos. Yo los prestaba a quien elegía. Ese debía. Darme un pleito de siga grande. Era mi corte. Ven, 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 ven. ¡Oye! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿y ese precio? Qué bueno, ¿ah? Asunción, te presento al duerman ya. Es una morada. ¡Uy, nera! ¡Oye! ¡Yes! ¡Ey, una más! ¡Una más! ¿Un trabo? ¿Un trabo? Sí, sí. Vino, 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 vino. No creo que tengan en este lugar, pero hay una mezcla entre tequila y cerveza. Está muy bien. Permiso, permiso, permiso. Toma. Este trabo se llama mi bra. ¿Qué? Mi bra. Mira. Toma, toma, prueba. Con cuatro de estas estás sin otro. ¡Uy, qué fuerte! Escucha, escucha. Esta canción es del DJ Pachuco. ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos, vamos, baila! Cierra los ojos, no, cierra los ojos. ¿Quién estaba hoy? Olía delicioso. ¿Qué perfume usará esa mujer? No.